Hay que tener cuidado y aquí en las terrenas, yo creo que se debe llamar la atención en ese sentido. No quiero decir que aquí esté pasando, pero debemos prevenir que no le pasa a ningún joven que quiera soñar con las grandes ligas y entonces se encuentre con una lección permanente en sus riñones, en sus piernas, en una lección que, señores, es imposible entonces, la gente, el padre tiene que entender que no le puede entregar sus hijos a un extraño, que lo único que quiere es disfrazarlo para él conseguir un contrato y hacen lo que sea porque él tenga un buen rendimiento para el día del estrellado, como dicen, para el día de la presentación. Entonces a usted debe importarle más su hijo pobre que un lesionado rico y que muchas veces no alcanzan ni siquiera a firmar. Entonces le están metiendo una sustancia a Orozco y que le está rompiendo los riñones. La cantidad de jóvenes que está yendo a hermodiálisis con los riñones explotados por el abuso indiscriminado de sustancias incluso prohibidas. Y las autoridades no hacen nada en ese sentido, señores, nada. Todas las escuelas deberían revisarla. Todas las escuelas deberían ser certificadas. ¿Cómo usted le entrega a un muchacho de 14 años un extraño? Lléveselo. Como que lo único importante en esta vida es tener dinero. Señores, así no. Es muy bueno el dinero, sí, pero es muy buena la vida también. Es muy buena la vida. Y eso da pena, señores, ver, muchachos de... Eso daba pena a Orozco, a un muchacho que le tuvieron que cortar su pierna y a un muchacho que le explotaron los riñones. Ese muchacho llorando. Tiene que estar yendo a cada semana a estar haciéndose diálisis, cambiándose, porque no le funciona. Le explotaron los riñones. Una familia devastada. Una familia que pensó mejorar su situación económica. Ahora su situación es peor porque están teniendo que gastar lo poco que tienen para poder darle calidad de vida a su hijo. Que fue claramente dañado por una sustancia prohibida. Que un scout, no sé cómo le llaman, un coach de escuela, le sugirió para tener mejores rendimientos. ¿Cómo es posible? Esa ignorancia, señores. Y por lo regular estos muchachos que están saliendo a las grandes ligas son muchachos de familias empobrecidas, de que sin educación. Caramba, tenga un poquito de tacto. Usted no puede inyectarle lo que sea a su hijo sin una certificación, sin una segunda opinión, sin una certificación. Use Google. Y pregúntele, que por lo regular te lo dice. O vaya a un médico. No le esté metiendo. Y la mayoría de nutriólogos, de gente que sabe de esto, dice que la mejor medicina es la comida, el entrenamiento. Y si se va a vitaminar, porque sea de unas vitaminas certificadas, que ayuden al rendimiento, pero que puedan garantizarle la vida a la gente. Porque esa es una lotería, señores. Usted no puede simplemente contar con que usted lo vayan a firmar. Usted tiene que irlo haciendo de manera paralela. Estudiando, preparándose, formándose. De hecho, porque si usted no lo firma, se puede quedar con la experiencia. Y quedarse incluso como entrenador. Y conseguir otro tipo de trabajo en las grandes ligas que han hecho muchísima gente. Como árbitro, como coach de alguna base. Porque ya usted tiene la experiencia. Como entrenadores personales, a veces se quedan. Porque es una gran formación. Que le dan a un muchacho que quiere emprender en esto del béisbol. Pero más allá de eso está la vida. Y se debe hacer de manera responsable. Porque entonces a veces se le hace un daño. Yo conozco a muchísimos jovencitos que eran tranquilos. Le dieron un dinerito y ya se le dañó su vida. Porque no sabían qué hacer con ese dinero. Empezaron a beber, a buscar mujeres, a meterse en vicio. Y hoy son peores personas que lo que eran antes. La única diferencia fue que consiguieron dinero en un momento. Y ahora no tienen nada. Porque ahora no saben hacer nada. Y eso es una situación que está pasando en este país. Que se entiende que por la necesidad es algo que va a seguir proliferándose. Pero hay que tener una responsabilidad gubernamental en ese sentido para aplicar la ley. Pero también tiene que haber una responsabilidad de los padres en no entregar a sus hijos como si fuesen animales. Como cerdo para engorde. No es así. Deja de pensar tanto en el dinero. Deja de ser tan ambicioso. Ahora también vendemos a la muchachita y ahora también estamos vendiendo a los varones. Para el béisbol. No, pero no es posible, señores. Eso da pena. Orozco y María. Da pena ver a esos muchachos explotados. Jovencitos, 20 y 22 años. Con una pierna menos. Sin sus riñones. ¿Y qué caso tiene buscar dinero si no se puede garantizar la vida? ¿Qué caso tiene? ¿Quién le dijo a usted que usted va a vivir 200 años? Son 70 y 80 apenas. Si a usted no le pasa algo antes. Entonces, ¿qué gana es esta de querer tener tantas cosas materiales? Que al final lo único que hacen es modificar al ser humano. Y son buenas. Claro que son buenas. Sí, pero sin que usted vea esas cosas materiales como su Dios. Hasta ahí son buenas. Desde que usted empieza a pensar qué es lo más importante, se le jodió su vida. Se le jodió su vida. Porque por lo regular fracasa. Adelante, Orozco. Mira, Brilla. Hay una persona que hoy está de fiesta de cumpleaños. Amiga nuestra, colega también. En la parte comunicacional, Fabriere. Fabriere, está de cumpleaños. Fabriere hoy está de fiesta de cumpleaños. Ah, felicidades Fabriere para ti en tu día. Felicidades en su día. Fabriere y Mercedes Morel. Cuando te vea, te doy tu abrazo y tus felicitaciones. Sí, así que para allá. Ahora, quiero escuchar la propuesta, Fabriere, tuyo. Va muy bien en tu diputación. Creo que tienes un excelente perfil. Creo que debemos darle la oportunidad. Creo que los diputados deberían ser, me la voy a juzgar. Creo que los diputados deberían ser Guillermo Alcequi y Fabriere. De semana. Me la voy a juzgar, eh. Creo que los diputados. La representación nuestra de Samaná debería recaer entre Guillermo Alcequi, que para mí es un tipazo. Un buen tipo, un buen ser humano. Preparado. Comprometido. Yo no he escuchado a nadie hablar nunca algo en contra de Guillermo Alcequi. Nunca. Nunca. Es un político decente. Yo creo que debemos darle la oportunidad a alguien como Guillermo Alcequi para diputados. Y miren que estoy hablando que él es de la Fuerza del Pueblo y Fabriere es el PRM, eh. Pero creo que debemos darle la oportunidad. Fabriere es una joven preparadísima. Preparadísima. Con mucha energía. Demasiada energía, creo. Tiene un buen perfil, Fabriere. Tiene un buen perfil. Caramba, y la gente tiene a veces que dejar ese sesgo de politiquería barata. Vamos a apoyar a gente joven como esa. Vamos a aprobar con algo nuevo. Vamos a permitir. Si en los cuatro años hacen nada, simplemente lo cambiamos nuevamente. Pero no podemos seguir votando por coyunturas, porque es el del partido, porque es la línea, porque es mi amigo, porque es el doctor, porque es el abogado, porque me hizo un favor. No, no, no. Esa es una representación demasiado importante para nuestro futuro. Entonces, vamos a darle la oportunidad. Y reitero, a mí me gustaría tener a Guillermo Alsequies y a Fabriere representándonos en la Cámara de Diputados. Creo que sería una muy buena elección de parte de la población de Samaná. Pasen la publicidad después por aquí. Señores agentes de la Policía Nacional afresaron este jueves a un hombre acusado de planificar un atraco. Óiganme, a su propio padre, a quien hirieron de bala y despocaron de 10 mil dólares el municipio Cayetano Germosén de la provincia Espaillat. El arrestado es Carlos Manuel Abreu González Carlitos, de 37 años de edad, quien presuntamente se había puesto de acuerdo con su esposa Leiden Luz Aracena Rosario Leidy, también detenida, y otras tres personas para cometer el hecho. Según el informe de la Uniformada, los asaltantes le propinaron una herida de proyectil a Luis Geraldo Abreu, de 71 años, para despojarlo de la referida suma de dinero que había traído al país desde los Estados Unidos, de cuyo país tenía varias horas que había llegado. La institución establece que la pareja dejó una puerta abierta de la casa para que los delincuentes cometieran el hecho. Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. Ni los papás se están salvando. ¡Oh, pero freco! Me agarro confesado, Dios mío. Dígame ya. Señores, hemos llegado al final, yo creo, ya del desayuno. Gracias por haber estado ahí con nosotros hoy viernes. Entonces, reiterar, señores, que posiblemente hoy el tema de INAPA quede resuelto, sobre todo en la deficiencia que tenía del motor, que teníamos una unidad menos, entonces eso estaba dificultando que el agua llegara con presión a algunos lugares, sin dejar de reconocer que el menor problema que tenía INAPA no es ese motor. Porque el problema aquí no es mecánico, no es electrónico. El tema aquí es factores humanos, factores de administración, de mejores salarios, de mejores condiciones de trabajo, porque también debemos apuntar a eso, que tengamos mejores personas ahí trabajando en condiciones adecuadas, con salarios dignos, porque exigimos por un lado, pero tampoco podemos olvidar, que una gente ganando 6 mil pesos no se le puede exigir mucho. Tienen que ser pulpos, tienen que hacer varias cosas, como pasa aquí, que el que resuelve avería, distribuye agua, hace conexiones públicas y privadas, y hay un tema ahí que tiene que ser resuelto. Pero, lo importante del tema es, señores, y es algo que hay que felicitar, hay que aplaudir este tipo de acciones, que no es algo que debería ser grande, pero en este país sí, que un ministro, que un director de INAPA se preste, se moleste en llamar un comunicador de sexta categoría, como Junior Espinal Belilla, de que a llamarlo, de que, señor Junior, ¿cómo está? Estamos preocupados por sus denuncias, siga haciendo tu trabajo, está bien, no nos molesta, esa es la parte, porque nosotros somos servidores públicos y debemos atender a las denuncias. Bueno, eso hay que aplaudirlo, porque eso es humildad, y además de eso, eso es reconocer cuál es tu posición como funcionario público, es que el funcionario público se debe a su posición, porque se le paga, y es una responsabilidad constitucional atender a todo tipo de denuncias, sin importar de dónde vengan. Entonces, felicitaciones a Huenton Arnault por esa acción, no porque me llamó a mí, eso es lo menos importante. Ustedes no me han escuchado alabándome, no, de que ahora me llamaron a mí, el programa nosotros quien hace presión, no, 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 eso es lo menos importante. Aquí lo más importante es que el director se preocupó personalmente de venir a resolver el problema de agua en las terrenas, y eso nos garantiza a nosotros una esperanza, que probablemente en unos días tengamos una solución, y que con esa conexión que tengamos, porque ya yo no voy a hacer ninguna denuncia por aquí, oye, yo tengo el número de Huenton Arnault, cualquier denuncia yo se la voy a enviar a él directamente. Entonces, si él no responde, yo lo hago público, pero ya hay una línea directa para la denuncia, porque aquí el tema no es llamar la atención, no, el tema es que las cosas se resuelvan, porque yo no estoy inventándome una cosa, el problema del agua yo lo tengo en mi casa, no es que es el vecino, no es que es otro barrio, y a mí me preocupa cuando otro barrio no tiene agua, porque hay que ser condescendientes, pero reiterar y felicitar a Huenton Arnault por esa acción, por atender a las terrenas, y quisiéramos que en la próxima semana lo tengamos aquí sentado, explicándonos todo lo nuevo que viene para las terrenas y para la provincia, y que también podamos tener una interacción con el pueblo, y que él pueda escuchar de viva voz todos los problemas que hay aquí, en las terrenas, para que puedan ser resueltos, y él como director, la potestad tiene el poder de hacerlo, señores, llegamos al final, Orozco y María, el pastor Papolo y Junior Espinal Belía, les agradecen toda esta semana que nos hayan acompañado, Orozco y María despida, y vamos a preguntarle a Chávez Piti, cuánto le dijo que eran ustedes por tener, le preguntamos, me preparé ya, señores, buen fin de semana, se va el desayuno, todas las mañanas en horario de 7 a 9, el desayuno, el desayuno, escúchalo, por terra, 95.5 FM, Venga,